hola muy buenos días espero se encuentren súper bien y pues miren nada más lo que me acabo de encontrar estos productos de lo que es el detergente de la marca Gain estos que son de bolita están en un buenísimo precio de venta esta semana si eres nuevo en el canal te invito que te suscribas actives la campanita y me regales un like y pues bueno miren esto es en la tienda de sans clap sans clap es la tienda estos que traen 152 paquetitos de los que son de bolitas del Gain están en un buenísimo precio de venta esta semana en esta tienda estos están por tan solamente 29 dolaritos con 88 centavos buenísimo precio para aprovechar a lo grande productos para surtirnos en este fin de año que se acerca este último día del año para aprovechar estas buenísimas ofertas y también miren estuve revisando lo que es el tie el tie igual de las bolitas que traen 72 estos estos están por estos que traen cuatro bolsas de las grandes que equivale a 72 bolitas estas cajas grandes están por tan solamente 24 dolaritos con 98 centavos buenísimo precio para aprovechar y también estuve revisando lo que es este otro detergente de esta marca estos que dicen power packs estos están en un buenísimo precio también estos traen 130 paquetes de bolitas de detergente y están en un precio de venta también esta semana en la tienda también esta semana en la tienda de sans clap estos están por tan solamente 19 dolaritos con 48 centavos 48 centavos buenísimo precio son los que traen 130 bolitas de detergente de esta marca de power packs buenísimo precio y aquí también este estos miren estos traen 104 es diferente del que les acabo de mencionar estos del tie ultra oxy estos traen 104 104 bolitas la caja estos están por tan solamente 21 dolaritos su precio regular de venta era de aquí está el precio regular de venta era de 26 dólares con 68 centavos 16 dólares con 68 y ahorita lo vamos a encontrar por 21 dólares con 88 centavos la caja grande buenísimo y también estuve revisando este producto que son las toallitas para el secado de la ropa bounce estos están también en un buenísimo precio en esta tienda miren por aquí estas es las que traen 320 en toallitas estas están en un precio de 8 dolaritos con 98 centavos 8 noventa y 8 buenísimo precio su precio original era de 10 dólares con 98 centavos pero ahorita nos están quedando por tan solamente 8 dolaritos con 98 centavos buenísimo precio para aprovechar y surtirnos por un buen tiempo para lo que es el detergente por acá también les voy a estar compartiendo este este el suavizante fabric softener esto que es del 197 lavadas estos están un precio de venta buenísimo de tan solamente 9 dolaritos con 49 centavos 9 dolaritos con 48 centavos buenísimo precio son las botellas grandotas las de 197 lavadas buenísimo para aprovechar en la tienda de sansclat miren todo lo que hay por acá buenísimo y aprovechar este último día que se termina el año y también quiero quiero decirles un feliz año nuevo 2023 para cada una de ustedes espero que se la pasen súper bien en compañía de su familia y que este año nuevo que viene sea un año de prosperidad de mucha salud y que todos sus sueños se cumplan y se hagan realidad y pues bueno pues ahí les dejo la información espero que se puedan ustedes también aprovechar y nos vemos para un siguiente vídeo cuídense mucho muchas bendiciones para este nuevo año que se nos viene hasta luego